¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Pepe en mis profesiones El día de hoy voy a hablar un poco de las pinturas porque mucha gente me ha preguntado respecto a las pinturas industriales, las de carro varias tipos, ahorita les voy a explicar todo pero antes quiero mandar un saludo para unos amigos de California se llama Carlos Villegarán Jesús Aldíbar y Josué Ramírez ellos tienen un taller de pintura que se llama Rancho Santa Fe Auro Motiv ese taller está en California les mando un saludo muchachos amigos estamos en el mismo negocio también quiero mandar un saludo para una persona de Puerto Rico que hace un tiempo me mandó una letra para que yo le hiciera la música ya le hice la música lo que pasa es que la letra la trae un poco perdida porque me cambié de ubicación y pues bueno, ahí si puede poder ser en contacto conmigo ya le tengo su arreglo musical que quería él para su iglesia ok ahora quiero decirles hay mucha gente que me ha preguntado respecto a las pinturas una persona me preguntaba primeramente a las pinturas industriales mire, las pinturas industriales llevan un activador llevan un endurecedor ahora, ¿por qué son industriales? las pinturas son industriales porque normalmente se usan para pintar cualquier material de fierro de lámina cualquier cosa que no se requiere mucha calidad y son industriales son muy baratas pero también tienen su brillo esa es la situación una gente me preguntaba que si las pinturas que se consiguen en cualquier ferretería pueden funcionar como industriales aquí la situación que normalmente las que compramos en las ferreteras son pinturas normales no son industriales porque no traen activador ok en el caso de las pinturas que traen activador uno pone el activador y la pintura queda bastante dura no se raya con nada y en el caso de las pinturas que compramos en cualquier ferretera cualquier ferretería se raya con las uñas queda muy débil pero también funciona tiene su brillo y todo esa es la diferencia ahora en cuestión de las pinturas de carro existe una pintura que se llama single stay aquí en Estados Unidos en México es diferente uno la tira y ya trae el brillo pero esta pintura también trae su activador y no necesita transparente no necesita clear esa ya trae el brillo la tiras y ya te queda brillosa ok esa es en la pintura single stay la que ya trae el brillo ahora le explico de las otras pinturas las otras pinturas que son pintura base se tira la pintura y la pintura queda completamente opaca queda sin brillo ¿por qué? porque el brillo lo vamos a poner aparte pero esa pintura no lleva activador esa solamente se usa un reductor cuando aplicamos nosotros la pintura nos queda completamente opaca y luego ahí vamos a agregar después el clear puede agregar tres, cuatro capas según sea el gusto esa es la diferencia en lo de las pinturas ¿por qué lo aclaro? porque mucha gente me ha preguntado que si que si la que se compra en Lowe's o en otra tienda o en la ferretera que si pueden ser industriales no porque esas pinturas no son industriales a menos de que si ellos le dicen que es industrial entonces ya tienen que darle el endurecedor el activador para esa pintura porque si no le dan un activador a esa pintura no es industrial y con cualquier cosa se marca esa es la situación esa es la aclaración que le hacía a las personas que me han preguntado respecto a las pinturas industriales esa es la diferencia esa es la situación ya les expliqué lo de los carros las pinturas la pintura industrial y la pintura single stay cuando usted la aplica quedan igual de brillosas no más que en la industrial hay poquitos colores tiene una gama de colores aproximadamente 10 y en la de los carros pues hay infinidad de colores esa es la situación y en el caso de la industrial en el caso de la industrial la pintura es muy barata por ejemplo una pintura industrial una lata de 5 galones sale aproximadamente en unos 180 o 190 dólares los 5 galones y en el caso de la automotriz pues hay mucha variación de precio esa es la situación pero le puede dar el mismo servicio nomás como repito en la industrial hay pocos colores y en la de carro bueno hay infinidad pues así está la situación mis amigos para la persona que me preguntaba respecto a esas pinturas bueno pues ese es ya les explico cuál es la cuál es la diferencia ya les contesté a la persona bueno mis amigos pues un saludo para todos suscríbase compártalo y seguimos en el proyecto el tallercito escuela que vamos a poner yo soy don Pepe en mis profesiones y hasta la próxima que vamos a poner